De nuevo, vamos a empezar con la siguiente charla. En este caso, el ponente es Javier Jesús Castillo Peñarroya, que es ingeniero técnico agrícola en la empresa Hortalalmer. Fue encargado de operaciones también en Sat Inver. Posteriormente estuvo 12 años en el grupo Cristalplan Semillero. Y en esta charla nos va a transmitir un poco su experiencia en la colocación de las plantas refugio en el invernadero. Bueno, cuando quieras comenzar. No sé si está con nosotros porque no me sale su nombre. Sí, sí, está aquí el que tiene la cámara abierta. Ah, vale, es que no me parece su nombre. Sí, Javier, saluda. Yo soy secretario técnico del colegio, que estoy ayudando. Yo soy Marina, soy aquí trabajadora de FECOA, la Espección del Doctoral, y voy a moderar esta charla. Como podéis ver, está grabándose. Los demás ponentes ya están, los demás participantes ya están informados. Y bueno, cuando queden 10 minutos para terminar, yo avisaré, como he avisado antes a Sergio, para que vayáis recortando. Os recuerdo que si queréis hacer cualquier pregunta, en cualquier momento, escribidla en el chat la pregunta que queráis. Y luego la leeré yo al final. Y si no se ocurre nada y se ocurre al final, pues abrí el micro y podéis hablar lo que queráis. Pues muchas gracias por estar aquí. Sí, mira, como hablamos con tu compañera, va un vídeo que va primero a la presentación de una directiva del colegio y luego va Javier. Y Javier está aquí para las preguntas. Porque nosotros lo hemos preparado previamente y lo vamos a poner, pero vamos que está aquí Javier, que en cualquier momento, pues si alguien interrumpe o al final de la ponencia, pues puede responder. Vale, sin ningún problema, cuando queráis. Hola, buenos días. Estamos un año más, por tercer año consecutivo, colaborando con la Universidad de Almería a través del AmbioBlitz. Y bueno, esta vez lo vamos a hacer con una ponencia, como todo tiene que ser ahora online o prácticamente todo, estamos viviendo unos momentos raros, por decirlo suavemente y por transmitir un poco de ánimo. Vamos a hacer una charla de control biológico de lo más práctico para visualizar de alguna manera lo que se hace en este campo de Almería. ¿Cómo se produce la hortaliza y fruta en bajo plástico, en invernadero? El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Almería somos un colectivo de más de 1.400 profesionales, de los cuales aproximadamente un 80% se dedica al asesoramiento de este tipo de explotaciones agrarias intensivas. Con el tiempo se ha ido perdiendo terreno natural, se ha puesto en cultivo y entonces esos espacios que quedan alrededor de los invernaderos se han estado manteniendo limpios de vegetación. O sea, ha procurado que se mantengan limpios de vegetación para evitar plagas que infecten los cultivos. Desde el 2010 aproximadamente se empezó a investigar esas plantas que habíamos dejado de tener para utilizarlas como plantas reservorios para tener ahí una reserva de enemigos naturales de las plagas de nuestros cultivos. Y en la actualidad se está aumentando, se está acelerando el proceso de implantación de control, tanto control biológico dentro como fuera de los invernaderos. De forma que creo que en breve tendremos prácticamente toda la superficie productiva de Almería en control biológico y produciendo de forma sostenible, pero de verdad. Y sin más, os dejo con un compañero ingeniero técnico agrícola, Javier Jesús Castillo Peñarroya, que os va a mostrar la realidad, lo que se hace debajo de la cubierta plástica que se ve desde el espacio como una mancha blanca inmensa y que da de comer a la población europea durante el invierno principalmente, que la disfrutéis. Nosotros tuvimos una problemática hace tres años en mi anterior empresa que de repente nos dijeron de certificar 30 hectáreas de invernaderos para un cultivo ecológico. Nosotros teníamos la idea de hace diez años de Mónica Estefanía, de los sectos, la teoría, pero esto había que ponerlo en práctica. O sea, ¿cómo hacíamos eso? Había que simplificar la práctica en algo tan complejo y la única forma que eso no ocurría era un protocolo. Entonces, había que tener en cuenta los conceptos de planta refugio y planta banca, porque las plantas refugio son las que dan cobijo, hábitat alternativo, protección de ambiente de insectos beneficiosos, con cantidad de flores y las plantas banca van a ser las que son las que vamos a utilizar para introducir nuestros insectos beneficiosos, nuestros pulgones. Los criterios de selección de las plantas refugio. Los criterios, por fin, no sean hospedantes de virus o artículas, gran cantidad de flores inéctas, poblaciones sobre todo sostenidas en el tiempo, especies autóctonas fáciles de reproducir, formaciones de estructura biológica y resistentes a las condiciones del invernadero, frío y calor. ¿Vale? Para la selección de especies tenemos que empezar por cinco especies distintas. Bueno, pues entonces, cinco, empezamos con siete realmente, pero cogimos lobularia, eneldo, cilantro, salvia y ruda, todas de distintas familias, crucífera, umbelífera, laveada y rudácea. ¿Vale? Todo esto combina con la gramínea. La gramínea, la C3, cebada o trigo, y la C4, que son la maíz o sorbo. Con las compuestas de giras que son girasol y ya con nuestro cultivo de invernadero. Para mí este cuadro es el mínimo que tenemos que tener dentro de un invernadero. O sea que para hacer un poquito de diversidad dentro de un invernadero, este es el cuadro mínimo que no hace falta para combinar todo este tipo de especies. Pasamos a la selección de especies que hicimos, pues por ejemplo las características de la lobularia, floración, es la más interesante de todas, floración todo el año, gran fuente de néctar y polen, porte medio muy invasiva, esto es importante, porque los agricultores están poniendo lobularia por todos los pasillos, por las bandas y al final, pues entonces no se tiene en cuenta que es muy invasiva y al final se queda ahí bastante. Es atrayente de tri y reservorio de orium, necrenum y alfidolestes, crisopas, silphidoparacitoides y pulgón. Necrenum es bastante interesante para el tema del tomate. O sea, en el tomate poner reservorios de lobularia es bastante interesante. El eneldo o incluso también hinojo, floración desde abril hasta agosto, tiene un porte alto, requiere entutorado, tiene una gran capacidad de rebrote y sobre todo los sílfidos es muy atractivo para sílfidos, ¿vale? Y crisopas también. Cilantro, floración desde septiembre hasta diciembre, tiene porte alto también, bastante capacidad de rebrote y también, pues, parecida a la anterior, bastante reservorio de sílfido, fidelete, parasita de mosca y pulgón. Salvia, la floración es desde marzo hasta mayo, esta es de porte bajo, también tiene bastante capacidad de rebrote y es reservorio de crisopas, sílfido, fidelete y sidelvario. Ruda, floración desde agosto hasta noviembre, tiene las hojas más carnosas, tiene un pequeño tamaño y el reservorio de oro y crisopas y sílfido. Luego, todas estas especies había que implementarlas de alguna manera en el invernadero. Entonces, no sabíamos cómo implementarlas y entonces empezamos a preguntar cómo hacerlas. El primer problema que tuvimos fue la extensión de las semillas, ¿vale? Entonces, empezamos a preguntar a los productores de ecológico y lo primero que nos decían, bueno, pues, nosotros las obtenemos en Barcelona, las pedimos en Barcelona, incluso las compraban en el Ero y Menlín. O sea, vimos que no había un sitio donde encontrar las semillas. Entonces, de este tipo de especies que habíamos seleccionado previamente. Entonces, nos pusimos en contacto con un productor local de Córdoba, empezamos a comprar semillas y tampoco germinaba. O sea, era una... Cuando echamos a la planta no germinaba. Entonces, al final vimos que este... Estas dos casas de semillas, entre más semillas y bio semillas, nos daban bastante calidad para la germinación y tenían todo tipo de variedades. Lo importante, que no sean híbridos. Que no sean híbridos para tener más variabilidad todavía en las especies. El siguiente problema que tuvimos era planificar la producción de plantas. Porque no todas germinaban igual y tenían el tiempo de acabado. Entonces, vimos que había entre 15 y 30 días antes de estas plantas del cultivo. Lo que nosotros hicimos en semillero fue meter en el sistema lo que cada planta tardaba en desarrollarse. Entonces, lo normal era que por cada especie pues de 15 a 30 días antes de que el agricultor se llenaba a sus plantas. El siguiente problema que tuvimos fue la elección del formato. La elección del formato porque empezamos a hacer bandejas de 150 alveolos para evitar espacio. para tener más espacio en el semillero y al final pues nos decantamos por 70 alveolos. Porque si el agricultor no se lo llevaba en su momento entonces nos daba más margen para tenerlo aparte que teníamos un cepillón más grande. con todo eso lo que hicimos fue desarrollar un kit de plantas fácil para el agricultor y más o menos que supiera qué cantidad se tenía que llevar por hectárea. Hicimos con tres bandejas de 70 y conseguíamos que para 6.000 metros cuadrados hubiera cubierto su invernadero como planta refugia. Luego empezamos a desarrollar también kit de plantas biodinámicas. Ya eran más extensos tenían dientes de león cadéndulas te exigían más y aquí ya casi iba a la carne según las necesidades del agricultor. En biodinámica se necesita por lo menos un 10% de biodiversidad de superficie. Así es como quedaba el kit de plantas presentado para el agricultor. O sea que es fácil y luego nosotros teníamos nuestras plantas del semillero y al final había que hacer un protocolo de campo. ¿Cómo hacíamos la disposición de plantas? Primero por el perímetro siguiendo la línea de cultivo en los pasillos en combinación con banques y en los cultivos y ahí intentando evitar sombra. Al final la naturaleza no es simétrica. Entonces pues al final se distribuye de manera que no sea igual o sea que sea de manera distinta. Entonces aquí por ejemplo en un perímetro pues vemos que hay distintas especies puestas a lo largo de la banda. No hace falta ser exactos con estrés lobularias cuatro salvia o sea que hay que ir poniendo todo distinto. Esto es un seto por ejemplo para que veáis la rapidez que tienen los setos en crecer y en ponerse bien del año pasado. O sea el año pasado se pusieron como estaba la presentación anterior y ahora están así en delante. esto es en combinación con barca en el pasillo incluso aquí está con cebadas ovulares maíz. Aquí en este ejemplo en concreto aquí podemos ver en la parte las plantas refugio al sur y gramínea en la parte norte. Al necesitar más luminosidad pues entonces se pusieron en la parte se ponen en la parte norte. Esto sí que es un esto sí que es un invernadero con biodiversidad. Hay otra cosa que como ha dicho Mónica antes que estoy viendo y hay una dinámica que se está haciendo mucho. Se están poniendo solo una especie que es lobularia y es cierto de ver invernaderos llenos de los pasillos de lobularia y creo que hay que combinarla con más plantas refugio y con bánkers. Entre cultivos se puede hacer en distintos cultivos son lo mejor en pepino en calutín en plantas que tengan bastante luminosidad por medio del cultivo con cultivos de cuatro metros tres metros estos estos setos hay que hay que mantenerlos o sea no es ponerlos y ya está nosotros lo que hacemos es poner colocación de mantas en al principio para evitar los tratamientos fitosanitarias vale tienen sus podas correspondientes al final de cultivo normalmente se recortan y como todas las especies elegidas tienen capacidad de rebrote no pasa nada tratamientos localizados son propensos a algunas de las especies elegidas que puedan tener araña roja empobasca banderola o en el momento que se vea que tengan alguno de estos plagas pues hay que dar tratamientos localizados vale la solarización importante llegar con el plástico hasta la zona donde están los setos los setos son perennes la idea es que se mantengan en el tiempo entonces se pueden llegar hasta la zona del seto sin tener problema aguantar la solarización creación de pozas también es importante si se puede crear pozas que de esta manera por ejemplo en esta manera es fácil de poner un plástico con un botero en medio y al final no solo te vale para los setos sino también para crear humedad en las bandas ¿vale? colocación de la llave de corte pues es que en los setos a lo mejor no te hace falta tanta humedad y se inunda y eso es bastante importante ponerlo y otra cosa sueltas de auxiliar de aureo en lovulario hay que hacer sueltas porque ponemos lovulario es atrayente de tri y al final pues no olvidamos y nada más que se siembren hay que hacer una suelta de aureo la problemática de los banques yo es que esta foto la he hecho la semana pasada y el muñón no es un banque la verdad estoy harto de ver esto también y los banques no son estos hay que hacer un banque más grande los requisitos mínimos que debe tener un banque la cebada es la semilla que mejor adaptada a las condiciones del invernadero también se pone trigo en primavera pero la que el 90% de los agricultores de hermería ponen en los invernaderos es la que mejor va para la siembra eso tiene que existir en tempero y se echa unas 100 semillas por metro cuadrado la unidad mínima de un banque tiene que ser de dos metros cuadrados no puede ser como el muñón que he puesto antes de cebada hay que cubrir una superficie de 50 a 200 metros cuadrados 50 metros cuadrados en cultivos convencionales y de 100 a 200 metros cuadrados por hectárea en cultivos ecológicos también en condiciones extremas de clima por ejemplo en invierno los banques habría que cubrirlos con mantas térmicas y en verano lo que se suele hacer es poner los banques dentro del cultivo para que se proteja luego cuando sean más grandes los pimientos o el cultivo que haya se deberían de poner fuera la disposición que a mi más me gusta son en líneas completas aquí podemos ver como tiene toda la línea completa banques de 6 metros donde se ponen otros y se renuevan para que se vayan yendo los pulgones beneficiosos hacia el hacia el otro hasta el otro banque nuevo esto es en disposición de pasillo lo mismo tenemos una cebada cebada un poquillo más grande y una cebada creciendo al lado la renovación de banque es importante nosotros normalmente lo que hacemos es sembrar un trozo de banque grande de cebada y a los 15 días ponemos uno seguido a ese banque de antes muy importante combinar con plantas C3 y C4 con maíz el maíz tiene una gran capacidad de aguantar el pulgón entonces al final nos encontramos con distintos parasitoides depredadores en el maíz el problema que tiene que hay que tener cuidado que le da bastante araña roja y entonces pues tenemos que poner un sobre de un bliseo un cabifónico o un sobre de suiki ¿vale? la combinación de plantas banques más refugios con el girasol siempre va a ser beneficiosa porque son reservores de crisopa y oreo ¿vale? la final el girasol yo estoy apto de ver en la finca en los envenaderos en las rafias pues puestas de crisopa todas las rafias pero cuando tú le pones una estructura vegetal de verdad o al final van a ser mucho más puestas que las rafias o sea que esto es súper importante como planta trampa de cronciades al final hemos visto también que atrae cronciades y puede ser una de las maneras de tener un poco de control sobre él o sea podemos poner girasoles y poner plantas poner placas cromáticas amarillas alrededor para coger los adultos con el girasol hay que tener cuidado porque como hemos dicho con el maíz también le trae mucho la mosca blanca y hay que intentar poner un sobe de suiquí siempre que pongamos girasol conclusiones si aumentamos la biodesidad como os he dicho antes proporcionamos alimento y cobijo a la fauna auxiliar aumentamos las relaciones biológicas incrementamos la resiliencia del agroecosistema sumar cualquier variedad más a este protocolo que nosotros hemos puesto 5 pero se pueden poner muchas más siempre será beneficioso y sobre todo cualquier especie aislada es incapaz de ineficar e incluso contraproducente como hemos dicho en el caso de la loculare o sea que y yo por mí ya está cualquier pregunta cualquier historia me me preguntáis muchas gracias por la presentación del vídeo ¿tenéis alguna pregunta? ¿podéis hacerla directamente ya que está Javier aquí o por el chat como prefiráis quitáis el micrófono? pues parece que no hay ninguna pregunta muchísimas gracias por traernos este vídeo que nos acerca un poco a los dos mundos el de la botánica y las ciencias ambientales con con el de el trabajo de un ingeniero técnico agrícola muchísimas gracias por Francisco Césped decía que tenía una pregunta pero no la ha lanzado pero era de la charla anterior ah vale la charla anterior vale si es que no lo he visto como nadie decía nada pues ya he cortado vale vale de acuerdo bueno pues si no hay ninguna pregunta la última oportunidad nada bueno pues muchísimas gracias por haber traído esta presentación un poco rara virtual pues sí muchas gracias a vosotros bueno pues esperamos que el año que viene las cosas estén mucho mejor y y se puede entender esto de una forma más tradicional no sé presencial y que todo vaya muchísimas gracias a todos hasta luego un saludo un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego Paco ¡Gracias!